Buenas tardes. Manuel, ella es Mariela, mi amada esposa. Un placer conocerte, Mariela. Soy Manuel, un buen amigo de tu esposa. El placer es mío. Mi amor, ven cenarte aquí con nosotros. No, mi amor. Tengo muchas cosas que hacer. Está bien, mi amor. Tranquila. Será en otro momento. Ok, permiso. Me cae lisa con eso. Saludos. Buenas tardes, Mariela. Alfonso todavía no ha llegado del trabajo. Realmente no vine por él, sino vine a traerte este regalo a ti. ¿Un regalo para mí? Sí, tómalo. Lo hago con mucho gusto. No entiendo. ¿Por qué tú me das un regalo si apenas lo conocemos? Es que solamente basta con que sea la esposa de mi amigo. También te considero mi amiga. Ah, entiendo. Bueno, que disfrutes tu regalo. No entiendo. ¿Por qué él me da un regalo? Qué extraño. Ese es el amigo de mi esposo. Alfonso, mi hermano, pero tú no sacas a tu esposa para ninguna parte. Mariela es muy hogareña. Ella se la pasa el trabajo a la casa. Sí, mi hermano, pero tú tienes que buscar la forma de sacarla para que ella se divierta porque la monotonía es peligrosa. Créeme que lo he intentado, pero ella prefiere estar en la casa y yo no la puedo obligar a algo que ella no quiere. Bueno, sí, es cierto. Si ella no quiere, no se puede forzar. Por cierto, vamos a jugar un poquito de domino para el colmado de Sandy. Ah, sí, vamos. Vamos, que te voy a dar tu pela hoy. De verdad. Vamos a ver. Manuel, ¿y tú qué haces aquí? Vine a traerte este presente. Manuel, estoy muy confundida. No sé cuáles son tus intenciones. Tranquila, no tengo malas intenciones. Solo soy amable contigo. Realmente, prefiero que no me regales nada. Eh, ¿se ve mal que una mujer casada esté recibiendo regalos de otro hombre? Realmente, sí. No lo había pensado. Gracias por entenderlo. Bueno, para yo no regresar con este regalo a mi casa, regálaselo a alguien, una amiga, tíralo, no sé. Está bien, yo se lo voy a dar a mi amiga. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, joven. Mariela, te veo al baño. Amiga, ¿y quién es ese chico que se acaba de marchar? Él es Manuel, el amigo de mi esposo. Se ve muy guapo. Ay, abuelda, tú no dejas pasar ni una. Por cierto, mira, este regalo es para ti. ¿Y este regalo por motivos qué es? Me lo dio Manuel, el chico que se acaba de ir. No sé cuáles son su intereses. ¿Y por qué ese tipo te trae regalos? No sé, eso mismo le pregunté yo. Amiga, ten mucho cuidado, y más si es amigo de tu esposo. Ese hombre, desde que me conoció, su trato a veces hasta me confunde. Ay, pero tampoco creo que se haya enamorado de ti que esté, si es tan amigo de tu esposo, como dices. No se puede creer en nadie, amiga. Bueno, ten cuenta. Mariela, ven, permíteme ayudarte. No, está bien, no te quiero quitar el tiempo, Manuel. No, tranquila, no me quitas tiempo. No puedo permitir que una mujer como tú esté cargando cosas. Ven, permíteme. Muchas gracias, Manuel. Para ti, siempre estoy a la orden. ¿Te sucede algo, Manuel? Mariela, yo quiero confesarte algo. ¿Confesarme algo? ¿Qué cosa? Desde que yo te vi la primera vez, me caíste súper bien como persona y como mujer. ¿Qué estás diciendo? Que tú me interesas como mujer. Me gustaría que cualquier rato de esto salgamos por ahí a dar una vuelta. ¡Pero qué descarado! Mira, lárgate de mi casa. ¿Cómo te atreves a faltar el respeto a Alfonso y en su propia casa? ¡Lárgate! ¿Qué está pasando aquí? Dile a tu amigo que te explique. ¿Qué es lo que tiene que explicarme, Manuel? No, nada, Alfonso. Al parecer, Mariela le interpretó algo que yo le dije. Yo entendí perfectamente. Y no es de hombre actuar como tú lo hiciste. ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando? Ya que tu amigo no te quiere explicar, te lo voy a explicar yo. Alfonso, por favor, no tenemos que llegar hasta ahí. Tu disque amigo es un cínico. Me invitó a salir con él. Manuel, yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Yo no sé lo que pensaba él. ¿Seguro creía que yo era una chica fácil? Mariela, por favor, perdóname. No fue mi intención faltarte el respeto. Por eso por lo que no se puede creer en todo aquel que se llama ser tu amigo. Sí, Alfonso. Perdóname. Cometí un error. Me dejé llevar por los sentimientos. A partir de hoy te retiro mi amistad. Tú no mereces llamarte amigo. Lo sé. No sé qué fue lo que estaba pasando por mi mente. A partir de hoy te retiro mi amistad. Tú no mereces llamarte amigo. Ya, termina de irte. Manuel, recuerda que la codicia es un pecado. Y la lealtad es un valor que muy poco la tiene. ¡Retírate de mi casa! ¡Retírate! Ya vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!